Ok amigos, ahora fíjense por favor, vamos a filmar este modelo nuevo de Virtu, está súper bonito El color está súper bonito Fíjense esto de aquí abajo Y de abajo está padrísimo Todos los steps que están acá Vean todos los modelos de acá El hueco que está en la parte de abajo Y esta también tiene otro hueco Esto que hace que se adhiera mucho más el casco al agua Haciéndola mucho más estable Pero vean todas las luces indirectas Que puede ser en cualquier color, en este caso lo pusieron de este color Pero la combinación que tienen los cojines con lo negro se ve súper fancy Esta no tiene techo, no tiene techo rígido, el hardtop Perdón, que la hace más ligera y más rápida Esta de acá sí tiene techo Ahorita la vamos a ver más tarde Todos los acabados están súper bonitos Las telas que utilizan Todos los materiales son de primera calidad Esto que se haga así Como una cama enorme, un lounge Está padrísimo porque le da una amplitud Junto con la Con el costado que se baja Le da una súper, súper amplitud Miren la fibra de carbono Esta mesa es de fibra de carbono Obviamente sube y baja En este caso la pusieron manual Pero puede ser automático también Toda la parte de los costados de los acabados Aquí pueden poner una parrilla La tarja del lado derecho Todo el color está padrísimo Y sobre todo algo que me encantó Es eso de fibra de carbono Le da una sensación Súper nice, súper bonita Tablero acabado también Todo hasta allá Completito es fibra de carbono Vamos a verla en el interior Está de bastante buen tamaño Con sus ventanitas de los costados Esta de acá Y la de este lado Que la hace que entra muchísima luz Esta ventana también Que la tiene acá en el costado Que se puede abrir Y el pequeño escozado Está súper bien Los acabados de irte Lo tienen súper bien logrado Hasta la ventanita del baño Para acá en el bus Y de emergencia Está súper bonito también Bueno, esto es lo nuevo de Virtu Seguimos